Recientemente Giga Gutami nos ha dejado ver Jujutsu Kaisen Sousen, el borrador para la obra serializada. Acá descubrimos que Megumi Janu Buichi era el protagonista y no Yuji Itadori. Por favor, no hay que confundir con lo que ya vimos de Jujutsu Kaisen Zero. Acá se deja ver que Megumi ocuparía el lugar de Yuta. Jujutsu Kaisen Zero es un volumen y después la Shonen Jump contrató a Jeje para crear una obra serializada, una serie cambiando cosas como Yuta ahora siendo Megumi y Toga Inumaki tomando el lugar que le correspondería a Yuji Itadori. Por lo tanto, hubieron varios cambios entre los borradores de Jeje y lo que terminamos viendo. El editor de Jeje fue el que le recomendó que descarte a Yuta Okotsu de momento, retirándolo de la obra y creando a dos protagonistas totalmente nuevos. Ahora tocará explorar estas ideas piloto que a mí me encantan los pilotos y las primeras ideas del mangaka. Junto con esta publicación que viene como un libro especial de arte por parte de Jeje, él ha revelado información importante como sus inspiraciones para crear la historia, algo que muchos fans han comentado es la gran similitud que hay con la historia de Naruto. Y es que le preguntaron y Jeje respondió que ha estudiado los primeros capítulos de Naruto y Bleach, lo cual me fascina. Él respondiéndole al fan de Jujutsu mencionaba que el desarrollo que tienen Kurama y su cuna es muy similar habitando el cuerpo del protagonista. Sin embargo, a diferencia que Naruto, el cual terminaba haciéndose amigo del zorro demonio de nueve colas, acá su cuna e Itadori son dos conceptos que no pueden conciliarse. Me encantó que haya mencionado a Naruto, el cual también tuvo un piloto que era muy distinto a la versión que vimos serializada de la Shonen Jump. Acá él buscaba a un amigo encontrándolo en Kurama, lo cual me hizo entender mejor el piloto de Naruto como buscaba desesperadamente a ese amigo y era tachado como un demonio o un malvado. Incluso por el mismo Sarutobi, él argumentaba que sus amigos murieron enfrentando al demonio que vive dentro suyo. Acá se nos dejaban ver las primeras ideas y lo que no pasaría a la historia original como los gogles de Naruto por diseño, porque pesaba mucho el personaje. Gege explica cómo en base a Kurama creó a Rika y el conflicto que vemos en Jujutsu Kaisen Zero con Yuta, siendo poseído por esta energía la cual le supera, pero al final él y Rika harán las paces y encontrarán un equilibrio para poder trabajar juntos en favor del usuario. Para Gege, este desarrollo que vimos en Yuta ya no se puede aplicar en Yuji Itadori, la razón por la cual ha creado al actual Sukuna, el protagonista de la gran lucha del manga actual. Por lo tanto, la historia del volumen cero es la historia de Yuta coinciliándose con la maldición que vive dentro de él, la cual es el amor, descrita por Satoru Goyo como la peor de todas las maldiciones. Ya que las maldiciones representan los sentimientos humanos, y el amor es sin duda uno de los sentimientos más intensos y que también forma parte del gran mensaje de Naruto que puede llevar al odio a la persona, a una gran energía descontrolada como lo era rica. Así que tiene un sentido poético, no es solo poder por poder. Con respecto a Bleach, mencionó Gege que también estudió el primer capítulo, lo cual me fascina porque Titeku en su época fue acusado de plagiar Yuyo Hakusho en el concepto de un personaje muriendo y teniendo una deuda en el mundo de los vivos. Por lo tanto, tuvo que rehacer toda su historia para que no sea acusada de plagio por parte de Yuyo Hakusho. Ahora bien, lo que Gege rescató de Bleach fue el como Ichigo al final formaba parte de la sociedad de alma de los Shikigami, así que quería que su personaje también optase por adoptar esta fuerza por voluntad propia, como lo hace Itadori al momento de comerse voluntariamente el dedo de su cuna. Así formaría a un nuevo personaje que por voluntad propia se fusiona con algo desconocido, en este caso el poder de su cuna. El conocer las inspiraciones del mangá que nos lleva a la otra pregunta en la cual resalta que ya tiene decidido el final y ya sabe hacia dónde irá la historia. Y es que antes de crear un piloto, o como muchos autores lo hacen, ya saben hasta dónde llegarán, pero no saben el flujo conector hacia dichos acontecimientos. Siendo que ahí está el truco. Incluso el propio George R. R. Martin de Ojo de Tronos lleva 10 años escribiendo el sexto libro y supuestamente también ya sabía hasta dónde llegaría la historia, pero no sabía cómo están los puntos conectores. Es por eso que esta es una respuesta chistosona. De ahí la gran importancia del volumen cero o la adaptación de la película, no solo por el gran regreso de Yuta, sino por lo que significa Rika y su desenlace con el mismísimo Okotsu. Akaage describía que era una historia de redención en la cual el arco al final daba con que Rika y Yuta trabajarían juntos y ella sería una fuerza benefactora para él. A diferencia de lo que terminará ocurriendo con su cuna, que es todo lo contrario para Itadori. Una fuerza con la cual no se puede reconciliar. Lo cual le da otro aire a lo que es el actual arco decisivo de Shinjuku. Sin embargo, es importante conocer las inspiraciones del mangaka para tener una mejor idea de qué es lo que quería decir desde el principio y qué es lo que va a decir al final. Volviendo a ver la película descubrimos cómo creó Gege, amor mutuo y verdadero, el dominio de Okotsu y también cómo me parece fundamental el hecho de conocer que Tōge Inumaki es el borrador de Yuji Itadori, el cual es tachado como aburrido por su propio creador. Aka en la película piloto les vemos trabajar juntos y también vemos un pequeño adelanto de lo que será la Escaela de Jacob, esta habilidad de ángel de dejar caer este gran rayo desde el cielo. Hay muchísimos detalles ocultos en la obra piloto de los cuales me gustaría que queden en claro antes de continuar con los otros temas de Sousen. Sousen es el borrador en el cual Yujutsu pasaría a ser una serie más larga como la que vimos en el volumen de cuatro capítulos. Tiene varios paralelos con lo ocurrido con Okotsu pero acá exploraremos las diferencias de lo que terminamos viendo al final. Ya que participan los editores pasa por muchas manos antes de publicarse una obra serializada. En estas primeras hojas traducidas en altísima calidad gracias a inventario oculto en Facebook, vemos los primeros paralelos con Yuji que se encuentra participando en una carrera de tortugas y a perdido. Otro detalle importante es claramente lo de su abuelo que le quiere revelar la verdad detrás de los padres de Yuji, lo cual conecta con Kenyaku. Toda esta conexión con Kenyaku, cómo nació Yuji, si es el alma del gemelo de hermano es Kuna, pues bueno se plantea acá desde una vez cuando el abuelo de Yuji le quiere hablar de sus padres y él se niega, le dice que no, que después que dentro de 40 capítulos que el autor ya sepa qué chingado va a decir que se lo diga. Entonces, muere el abuelo de Yuji haciéndole la misma petición que no muera solo. Es acá donde pasamos a lo extra, ya que en la obra original no conocemos de la forma cotidiana a Megumi Fushiguro, lo vemos como un hechicero que forma parte del club de Satoru Goyo, es su aprendiz ya de una como se revela en el segundo capítulo. Sin embargo, en un primer vistazo vemos cómo sería su vida cotidiana con su hermana y todas las dificultades por las cuales atraviesa, siendo que es muy inteligente pero a su vez la vida trata de pisotearlo. Sin embargo ese es un detalle importante como en un principio Megumi estaba pensado para ser el sustituto en peso de Okotsu y me parece que es la razón el por qué nunca compartieron protagonismo en pantalla al mismo tiempo, uno por otro, sale uno y toma protagonismo el otro por alguna razón. Esto nos ayuda a entender Jujutsu y el camino que quiere darle con respecto a la recta final Gega Utami, que ha revelado precisamente que el juego de la extinción fue planteado como un arco final. El juego de la extinción nos lleva a Sendai. Sendai es el lugar de origen de Juta Okotsu en el cual conoce a Rika y supuestamente tiene una gran importancia ya que el autor de Jojos es de ahí. Se nos enseña una forma de vida extravagante a través de Ryu Ishigori, que me recuerda a muchos personajes de Jojos con mucho estilo, muy metrosexuales de alguna forma. Así que el juego de la extinción planteado como una final según Gege, pero que no lo fue, me parece que nos llevó de forma voluntaria por parte del autor a Sendai, esta ciudad importante en Japón de la cual es originario Juta. Así que hay muchas cosas que han ido evolucionando en conceptos, pero yo creo que es importante conocer a Jutokotsu, el volumen cero y todas las referencias del autor. Gege dejó estas palabras traducidas al final del volumen cero. La verdad es que en el momento en el que se terminó la publicación mensual de estos cuatro capítulos no tenía la intención de empezar la serialización semanal de Jojutsu en la revista principal. Lo que pasa es que este tomo cero tuvo más o menos buena recepción y me comentaron que sería más fácil que me dieran una serialización si usaba un mismo proyecto, por razones que solo los adultos entienden. Además, también me dijeron que muchas más personas tendrían la oportunidad de leer esta historia cuando saliera el tomo recompilatorio si se manejaba como un spin-off o precuela de la obra principal. Entonces dije ¡Vamos a hacerlo! Y comencé la obra llamada Jujutsu Kaisen. Por la manera en la que lo cuento parecería que tal vez inicié Jujutsu porque no tenía otra opción, pero para nada fue así. Cuando yo escribo manga no decido su tema desde el principio sino que lo hago a través de un inventario de ideas más simples como por ejemplo un giro como este tal vez sea emocionante, me agrada este personaje o tal vez sería más dramático si pasa eso. Como resultado en algunas ocasiones el tema nace por sí solo durante la obra. Entonces tenía varias ideas guardadas que no fui capaz de usar en otros mangas y decidí meterlas ahora sí una tras otra en Jujutsu Kaisen. Con ese pensamiento y entusiasmo comencé ese proyecto. El capítulo final ya lo tengo planeado así como el desenlace, de los puntos más importantes, pero lo que en su mayor parte no está decidido es la línea que irá conectando cada uno de esos puntos y no sé si podré dibujar todo eso. Aún falta más por conocer de Jujutsu Kaisen Sousen pero sin involucrar tantos spoilers y también para adentrarnos mejor a los primeros capítulos de la obra y lo que es su cuna como tal, pues lo dividiré en otro vídeo en lo que salen pues más páginas ya digitalizadas y la traducción. Así que saludos de Inventario Oculto y por favor suscríbete si quieres conocer más de esta historia.